Bienvenidos a otro test de Musiquiatra. El Maestro Brass Master fue un pedal que apareció en los 70s y revolucionó el audio del bajo porque era una distorsión que incluía algunas octavas armónicos, algunos filtros tipo Ring Modulator y un montón de otras cosas que llevaban el bajo hacia otro lugar. La gente de Dianucci aquí en Argentina está fabricando una réplica utilizando los mismos componentes originales y se llama Bass Brass. Lo que vamos a hacer con este pedal es probarlo ahora a continuación primero solo y después vamos a hacer una especie de pista o de canción utilizando este pedal en algunos sonidos distintos con el mismo bajo. Así que yo te recomiendo que lo escuches y aquí en Musiquiatra.com vas a ver toda la especificación técnica de este pedal detallada para que si querés saber qué tiene adentro. Vamos a escucharlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.